Ahora es tiempo de enlazarme con mi compañera Greta Elmac, que por supuesto nos tiene información a detalle de otro reporte, ahora escuchándole de cerca desde algún punto de la capital yucateca. Le presento este reporte de mi compañera Greta Elmac. Adelante. ¿Qué tal Alex? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y este día nos encontramos en el fraccionamiento Hidalgo, en donde estoy acompañada de la señora Patti, que nos denuncian las malas condiciones en las que se encuentran sus calles. Doña Patti, muy buenas tardes, platíquenos este problema que tienen. Le comentaba que aquí en esta calle principal siempre está en la oscura, hay mucha basura, escombros, y se ha denunciado en varias ocasiones, pero hasta ahorita no tenemos respuesta de todo esto. Y sí nos gustaría que nos tomen en cuenta, porque usted se puede fijar cómo están todas las calles. Así es, y sobre todo igual otro problema es con los perros, ¿no?, que sacan la basura. Sí, 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 ven las bolsas que, oye, hay mucha falta también de nosotros como vecinos, de que si la autoridad es correspondiente, no nos apoyan, tal vez nosotros como vecinos debemos de solidaridad, y ver, porque a veces ves la basura regada, porque los perros la destrozan, y hay gente también que saca a sus perritos a hacer sus necesidades, y ahí te lo dejan. Así es. Sí. Y las calles están terribles. Esas malas velas, ya picadas, ya deterioradas. Está muy en abandono todo esto, no nos hacen caso. Así es. Y esto es avenida principal, ¿no? Sí. Son calles, sí. Esperan pronta respuesta, Doña Patti. Ojalá que sí, así sea. Pues le agradezco mucho. Pues ahí tienes, Alex, el reporte, regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Gretel, muy buenas tardes, y por supuesto a esta vecina de la Colonia Hidalgo, que nos dio su testimonio, por supuesto que vamos a turnar el reporte a las autoridades, para que se pueda atender este problema que ustedes nos comparten, y que claro, entendemos, pues en este caso que ya les está causando muchas molestias, y que esto, pues, ya quieren que se acabe. Entonces, por supuesto que vamos a turnar este reporte al Ayuntamiento de Mérida, para que a través, tal vez, de las concesionales de basura, pues también, pues pueda, pues ya darse una solución, y que claro, cuenten con el apoyo de este programa, y también esperemos de las autoridades.